Muy buenos días. Quiero empezar saludando a la presidenta de la Diputación de Palencia, ejerce de anfitriona, por supuesto al alcalde de la ciudad de Becerril, y a todos los presidentes del resto de diputaciones provinciales, al vicepresidente de mi provincia, de Salamanca, presidente que tenía pleno en su municipio donde es concejal. También quiero, por supuesto, saludar a todas las personas que aquí nos acompañan y en representación de todos ellos al consejero de Fomento y Medio Ambiente, que estamos en la parte de Medio Ambiente, que se ha fajado mucho y bien con todas las diputaciones, con todos vosotros que habéis trabajado intensamente a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses. Antes de comenzar con el asunto que hoy aquí nos reúne, quiero hacer una referencia a la pandemia que sufrimos, un poco en la línea de lo que ha expresado la presidenta de la Diputación de Palencia. El coronavirus sigue con nosotros, sigue golpeando con fuerza y hoy hay que mantener la guardia más alta que nunca, con responsabilidad. Y además, hoy que empezamos un puente, un buen puente, es una buena ocasión para no salir fuera y quedarse con la familia. La precaución de cada uno es esencial. Tenemos que limitar al máximo nuestro contacto social, la movilidad, no solo en la comunidad de Castilla y León, sino muy especialmente en los municipios y ciudades que están sufriendo más esta situación. El Gobierno que presido ha recibido con satisfacción el respaldo judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por las medidas restrictivas en favor de la salud de las personas de León, de San Andrés de Rabanedo y de la ciudad de Palencia. Mi Gobierno va a seguir continuando en la línea de tomar decisiones adecuadas a cada momento, a la evolución de la pandemia en cada circunstancia, pero siempre teniendo claro que lo fundamental es proteger la salud y la vida de las personas de Castilla y León. Y lo vamos a hacer apostando, por un lado, con la coordinación y el diálogo para afrontar la pandemia con unidad. El virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de colores políticos. Lo vamos a hacer con anticipación y también dando certidumbre a las personas, a las familias, a las empresas. Lo tenemos que hacer todos juntos, colaborando, porque tenemos que ser capaces de colaborar entre las administraciones, como estamos hoy haciendo aquí, Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales, ayuntamientos y, por supuesto, con el Gobierno de España. Tengo que recordar que la capital palentina es una de las zonas más afectadas y quiero agradecer la colaboración de toda la sociedad de Palencia y también de las instituciones y el esfuerzo de los habitantes, porque sin su esfuerzo sería imposible frenar los contagios. Es un agradecimiento que hago a Palencia, a sus instituciones, a los habitantes de Palencia, pero que tengo que hacer extensivo a todas las poblaciones de la comunidad, especialmente a las que registran el mayor número de afectados y sufren las medidas más restrictivas. Todas las personas están actuando, desde luego, con responsabilidad, pero tenemos que seguir en esa línea, protegiéndonos nosotros, protegiendo a las personas de nuestro entorno. Y dicho esto, vamos al asunto que aquí hoy nos convoca. Como saben, hace escasas fechas, Junta y Diputaciones suscribíamos en la localidad de Mansilla de las Mulas, de la provincia de León, unos convenios de colaboración con dos prioridades imprescindibles para nuestro mundo rural. Por un lado, Internet, la extensión de la banda ancha y, por el otro, el acceso a la vivienda. Hoy volvemos a reunirnos para la firma de un nuevo protocolo en otro ámbito prioritario, que es afrontar el reto verde y la sostenibilidad a través de la depuración de las aguas residuales, especialmente en el mundo rural. Un paso firme con el objetivo de conseguir cero aguas sin depurar en nuestra comunidad autónoma. Volvemos a poner de manifiesto la colaboración entre las diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León, aunando esfuerzos en defensa de lo nuestro, en defensa de los nuestros, en defensa del mundo rural de Castilla y León. Y, además, lo hacemos de la mano de los ayuntamientos beneficiarios. Hoy aquí representa a Fran, su alcalde, el alcalde de Becerril. Yo creo que es un ejemplo claro de diálogo, de colaboración institucional, que es lo que nos reclaman, además, las personas de nuestra tierra. Convenios que hacen patente nuestro compromiso de modernización con el mundo rural, que es absolutamente vital. Además, lo vamos a hacer mejorando las condiciones de vida de las personas que viven en el mundo rural. Una apuesta que hacemos por la gestión integral del ciclo del agua y, sobre todo, un uso más eficiente de los recursos hídricos, que es una apuesta irrenunciable ya por todas las administraciones, desde la Unión Europea, pasando por el Gobierno de España y, por supuesto, de las administraciones más pegadas al territorio, las comunidades autónomas y las entidades locales. Estamos garantizando unas adecuadas condiciones de salubridad, preservando la calidad de nuestros cauces y evitando la degradación provocada por los vertidos. Por un lado, asegurando la prestación de unos servicios básicos de primera necesidad, que son claves, quiero remarcarlo, que son claves para potenciar el desarrollo poblacional, que es uno de los retos que tiene nuestra tierra, pero también el desarrollo industrial en el mundo rural. Y favorecemos el mantenimiento de las actividades productivas, sentamos las bases para la localización de nuevas iniciativas en el mundo rural, con nuevos proyectos. Esto todo se traduce, en definitiva, en oportunidades de vida, oportunidades de empleo, oportunidades de futuro para la población y para nuestro mundo rural. Es una de las actuaciones enfocadas a potenciar la España de interior y a consolidar, desde luego, el establecimiento de personas y de familias que apuesten por un proyecto de vida en esa España interior, en Castilla y León, en nuestras provincias. El éxito en revitalizar nuestro mundo rural será el éxito uno de los grandes desafíos, porque el reto demográfico es, desde luego, un desafío que nos une a todas las instituciones que estamos aquí presentes, en el mundo local, en el mundo autonómico, pero también el Gobierno de España, porque es un reto que tenemos que afrontar todos juntos. En concreto, con la firma de hoy, avanzamos en el programa de depuración de aguas residuales en municipios entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes. Para que todo el mundo lo entienda, una vaca contamina igual que cuatro personas. Un cerdo y una oveja vienen a ser tres personas. Por tanto, hay que tener en cuenta no solo las personas que viven en los municipios, sino también los animales y otras actividades industriales o comerciales que contaminan. Es decir, estamos ya bajando mucho el umbral en los municipios que tienen cada vez menor población. Y, además, vamos a hacer una planificación para el resto de municipios, para que seamos capaces de realizar en esta legislatura unas 300 actuaciones a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma, pero también dejar bien planificado el resto de municipios, para que todo el mundo rural de Castilla y León sea, como decía antes, consiga, más que sea, consiga el objetivo de cero residuos en nuestro ciclo hídrico. Supone la movilización de inversiones en torno a 140 millones de euros en la aportación que hacemos desde la Junta de Castilla y León con un 40%, otro 40% las diputaciones provinciales y el 20% restante los ayuntamientos. Vamos a ayudar a las administraciones locales desde la Junta de Castilla y León financiando su aportación a las diputaciones provinciales en 10 años y en 25 años en el caso de los ayuntamientos, porque estamos hablando ya de ayuntamientos cada vez más pequeños y que necesitan, desde luego, una mayor financiación a más años. El programa se pone en marcha una vez finalizado el bloque de actuaciones en los municipios de 2.000 habitantes equivalentes y que seguirá a lo largo de la próxima legislatura, como digo, de la mano de las diputaciones provinciales con la depuración de esa planificación que hemos hecho en los municipios de menos de 500 habitantes. En definitiva, todos juntos hoy hacemos una apuesta clara por la modernización, por ganar el reto verde que tenemos delante de nosotros, una apuesta por la sostenibilidad medioambiental, por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y de la riqueza de nuestros ríos, de la calidad de nuestros acuíferos y la calidad en general del medioambiente compatible con el progreso económico y social. Hoy damos un paso al frente en nuestro compromiso con nuestro mundo rural, por un lado, pero también con el desarrollo de ese mundo rural que consideramos irrenunciable. Y volvemos a dar un ejemplo como diputaciones y Junta de Castilla y León, distintas administraciones públicas, nos ponemos de acuerdo, somos capaces de entendernos por el bien de las personas a las que servimos y representamos. Acuerdos con diálogo, por un lado, colaborando con trabajo conjunto y coordinado, bien planificado, por y para las personas, especialmente para las que viven en el mundo rural o las que quieren venir a vivir en el mundo rural. Personas a las que nos debemos y por las que tenemos que seguir trabajando unidas. Desde luego, esta lucha contra la pandemia se abre una posibilidad para poder vivir en el mundo rural. Aquí se vive mejor que en ninguna otra parte. Querido Fran, eres un privilegiado. Y desde luego, con las oportunidades y el esfuerzo que estamos haciendo entre todas las administraciones públicas, vamos a ser capaces de que nuestro mundo rural sea todavía mucho más atractivo desde el punto de vista turístico, como tú hablabas. También con esa apuesta con la prestación de servicios, los tradicionales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, pero ya los más exigentes, la vivienda, el transporte, la apuesta por el reto medioambiental. Concluyo. Creo que la colaboración entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos es un perfecto ejemplo del compromiso que tenemos todos por las personas de nuestro mundo rural. Muchas gracias. 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 Gracias.